Este Seat Tarraco es el SUV más grande que tiene actualmente la marca española a la venta dentro de su gama. Es de hecho, por dimensiones, bastante más grande que su hermano pequeño, el Seat Ateca. Dentro del grupo Volkswagen, este coche comparte plataforma y muchos elementos con el Volkswagen T1 Allspace y con el Skoda Kodiak. Así que, cuando veamos el interior de este coche, vais a ver que comparte muchos elementos con el Volkswagen T1 Allspace. Cuando hablemos del precio de este coche, lo vamos a comparar con esos dos hermanos dentro del grupo VAG para que podáis tomar una decisión muy simple. Si estáis buscando un SUV de 7 plazas dentro del grupo Volkswagen, como son tres coches prácticamente idénticos, comprad el más barato, así de simple. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Seat Tarraco 2.0 TDI DSG 2023. Como os decía, las medidas de este coche son bastante generosas. Tenemos 4,73 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,65 de alto, con una altura libre al suelo de 19,2 centímetros. Con esta altura libre al suelo vamos a poder salir con este coche fuera del asfalto por caminos que sean bastante irregulares, aún con esta versión de tracción delantera. Ya si se pone la cosa más fea, tendríamos que contar con la versión de tracción a las cuatro ruedas. Este color de carrocería se llama Blanco Oryx y bajo mi punto de vista le queda muy bien a este Tarraco. Cuesta 1.100 euros esta pintura metalizada. Este coche está disponible en el mercado español con tres acabados. Style, Experience y FR. Este coche cuenta con el acabado Style. Bueno, dentro de cada acabado tenemos el acabado XM y XL. El XM viene menos equipado y el XL más equipado. Esta unidad cuenta con el acabado Style XL. El XL se diferencia del XM en que tenemos, por ejemplo, cámara de marcha atrás y aparcamiento automático. Independientemente del acabado, todos los Tarraco vienen en el mercado español con faros full LED. Aquí los tenéis con la típica firma lumínica actual de todos los modelos de la marca española. Por cierto, me ha llamado la atención que dentro del faro, fijaos que tenemos estos triángulos que adornan el faro y que le dan un aspecto muy moderno a este coche. Bueno, con este acabado en el lateral tenemos llantas de 17 pulgadas. Si os fijáis, toda la parte de abajo de las puertas no viene pintada, viene en color negro para que así el coche pueda, como os decía, salir fuera del asfalto sin temor a rayar esa parte de las puertas. Y ahora, si nos vamos a la parte trasera, por cierto, fijaos que este coche tiene mucha superficie acristalada. Tenemos uno, dos, tres y cuatro cristales en cada lateral del coche. Y en la parte trasera tenemos también una luneta de generosas dimensiones. Además está colocada en una posición casi vertical, por lo que la visibilidad trasera de este coche es muy buena. Y como detalle de diseño, fijaos que tenemos esta tiraled que recorre todo el portón trasero y que une ambos faros. Me recuerda mucho a la tiraled que también adorna el portón trasero del Audi A7. Bueno, es la característica de diseño más interesante de este tarraco. Por cierto, si os fijáis, los intermitentes son dinámicos. Si estáis familiarizados con el interior del Tiguan, os van a sonar muchos de los elementos del interior de este tarraco porque son compartidos. Por ejemplo, el panel de la puerta, el mismo del Tiguan. El asiento, exactamente el mismo. Toda esta consola central, exactamente la misma. Fijaos que el climatizador es el mismo que el de Volkswagen. La palanca de cambios, el selector de los modos de conducción. Incluso esta parte baja del salpicadero es la misma del Tiguan Allspace. Por eso ahora cuando hablemos del precio de ambos modelos, vais a ver que la diferencia de precio es demasiado abultada para dos coches que, como os digo, son prácticamente idénticos. Bueno, pisamos el freno y pulsamos este botón para arrancar este coche y que veáis todas las características. El cuadro de instrumentos, independientemente del acabado, es siempre digital de 10,25 pulgadas. Este cuadro de instrumentos digital del grupo Volkswagen, como siempre os digo, es de los mejores del mercado porque tiene una resolución muy buena. Y además, con esta tecla View que tenemos en la mano derecha, podemos configurarlo completamente a nuestro gusto para ver los datos que deseemos en cada momento de la conducción. El volante es el mismo de todos los SEAT. Fijaos que está achatado por la parte inferior para que así podamos acceder mejor sin chocar con las piernas. En el volante tiene el típico diseño de todos los modelos de SEAT. La pantalla central es táctil de 8 pulgadas. Si os fijáis, es una pantalla flotante. Está colocada en una posición bastante elevada, por lo que no distrae mucho la atención de la conducción. Y me gusta que los mandos de la climatización se han sacado en estos mandos independientes y no están aglutinados aquí, en la pantalla táctil. Me llama la atención, como siempre os digo cuando pruebo un SEAT, que el sistema operativo quizá no va tan rápido como en un Volkswagen, aunque este sistema operativo cumple con su función. Fijaos, por ejemplo, el navegador que es bastante rápido, reacciona bastante bien la pantalla a nuestros movimientos. Bueno, es una pantalla que cumple. Los mandos de la climatización me gusta que se hayan sacado, pero no me termina de convencer que sean táctiles. Entonces, fijaos que estos mandos son táctiles, no son botones físicos, aunque, como os digo, es cierto que es mejor que estén aquí que en la pantalla, pero no me termina de convencer. Podrían ser botones físicos y me gustaría más. Palanca de cambios, sistema de selector de los modos de conducción. Tenemos cuatro modos de conducción. Si tuviéramos la versión de tracción a las cuatro ruedas, tendríamos dos modos de conducción más. Pero con esta versión de tracción delantera tenemos modo eco, modo normal, modo sport y modo individual. Aquí los tenéis. Y con respecto a la calidad y ajuste de materiales, bueno, pues es un coche que está bastante bien terminado, como os digo. Quizá el único plástico de peor calidad sea este plástico rugoso que tenemos aquí en la consola central. Pero, por ejemplo, en el salpicadero tenemos plástico mullido y de buena calidad. Aquí en las puertas tenemos en la parte superior también plástico mullido. Tenemos la puerta forrada de tela. Aquí tenemos piel sintética. Incluso, fijaos que en este hueco donde podemos dejar una botella, tenemos huecos muy grandes en las puertas para dejar objetos. Viene forrado en terciopelo. Con lo cual, tenemos un coche que en cuanto a calidad y ajuste de materiales está muy bien terminado. La gama de motores de este tarraco es bastante extensa e incluye una versión híbrida enchufable que se llama E-Hybrid. Pero, bajo mi punto de vista, para este coche, el motor que más se adecua a las características de este tarraco, es decir, un coche grande, pesado y con una aerodinámica que no es eficiente como la de cualquier SUV, el motor que más se adecua a este coche es este 2.0 diésel, un motor que sí que es eficiente. Estamos hablando de un motor ya típico y conocido del grupo VAG. Está construido el bloque en hierro, la culata en aluminio y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler. Gracias a los que desarrolla esos 150 caballos y 340 Nm de par entre 1750 y 3000 revoluciones. Bueno, como podéis ver, evidentemente, el motor va colocado en posición transversal. Las prestaciones de este tarraco con este motor son bastante buenas. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 9,8 segundos, que está bastante bien, como os digo, para lo que pesa el coche. Y tenemos también una velocidad máxima de 202 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche. Que no la velocidad máxima, que no la vamos a comprobar porque no vivimos en Alemania y no tenemos una autobahn para comprobarlo. Vamos a seleccionar con la tecla View que tenemos aquí en el volante esta vista en la que yo creo que vamos a ver mejor la aceleración de 0 a 100 y las revoluciones. Bueno, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción y ahora vamos a seleccionar también el modo Sport de la caja de cambios. Y ahora pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si con esta versión de tracción delantera conseguimos encontrar motricidad, sobre todo en los primeros 10 o 20 km por hora, para así ganar velocidad con rapidez e igualar esos 9,8 segundos que declara Seat. Vamos allá. Vamos con uno de los apartados más interesantes de este vídeo y más a tener en cuenta, el precio de este coche. Según el configurador web de Seat, el precio del Tarrago parte de los 34.200 euros con el motor 1.5 TSI, gasolina de 150 caballos y cambio manual. Si nos vamos a esta unidad con el motor 2.0 TDI, diésel de 150 caballos y cambio automático DSG, el precio asciende a los 40.700 euros. A ese precio hay que añadir los extras que ya os he comentado que lleva esta unidad, el techo solar panorámico y la pintura metalizada. Y ahora vamos a compararlo con sus dos rivales dentro del grupo VAG. El Volkswagen Tiguan Allspace con ese mismo motor 1.5 TSI, gasolina y cambio manual parte de los 41.200 euros, es decir, casi 7.000 euros más caro que este coche. A igualdad de motor y caja de cambios, ojo. Y la cosa mejora, pero no mucho, con el Skoda Kodiaq. El Kodiaq con ese motor 1.5 TSI y cambio manual tiene un precio de partida de 38.500 euros, más de 4.000 euros más caro que este coche. Yo no entiendo como el grupo Volkswagen vende ningún Tiguan Allspace o ningún Skoda Kodiaq, porque son dos coches exactamente iguales que este, que tiene un precio de partida bastante inferior. Como os he comentado antes, pero no os lo he enseñado, esta unidad cuenta con el techo solar panorámico que cuesta unos 1.100 euros este extra. Vamos a ver las plazas traseras del Tarraco. Bueno, como este coche, como os decía, está construido sobre la misma plataforma del Tiguan Allspace y del Kodiaq, tenemos exactamente el mismo espacio para las piernas. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. El mismo. Características interesantes. Tenemos la banqueta trasera deslizable hasta 16 centímetros hacia adelante o hacia atrás para ganar espacio aquí en las piernas, o espacio para las plazas traseras o capacidad de maletero. Lo que queramos. Antes de acceder a estas plazas, os quiero enseñar las plazas traseras. Si os fijáis, son plazas traseras que van muy pegadas al suelo del maletero, por lo tanto, una persona alta iría con las piernas excesivamente levantadas y encogidas, es decir, no iría cómoda. Estas plazas son para niños o personas que no midan más de 1.70 de estatura. Y ahora sí, vamos a acceder a las plazas traseras de este coche. Por cierto, el respaldo también se puede regular en diferentes posiciones de inclinación. Una característica muy interesante de este coche es que tenemos anclajes ISOFIX en las tres plazas, es decir, en la central también. Por lo que aquí, si os fijáis, podemos llevar una sillita de bebé y aún así, en las plazas de los laterales vamos a poder ir dos personas adultas. Una a cada lado y la sillita de bebé en el centro. Fijaos que tengo espacio, bueno, pues más que de sobra para las piernas, para meter los pies debajo del asiento. Una de las plazas traseras más grandes que me he encontrado en este segmento, sin duda, son las de este tarraco. Vamos a echar ahora un vistazo al maletero. He hecho un poco de menos en este acabado style que no tengamos apertura eléctrica del portón, porque es un portón bastante grande y pesado y me gustaría que tuviera esa característica. No os he comentado antes que estas dos plazas posteriores no son de serie, son opcionales y cuestan 850 euros. El tarraco, sin esas dos plazas opcionales, tiene 760 litros de capacidad, que es una capacidad de las mejores de este segmento. No obstante, aún con estas dos plazas posteriores tenemos 700 litros de capacidad, que, bueno, yo creo que poca gente va a necesitar más de esos 700 litros. Fijaos que con esta pestaña podemos abatir este asiento y se nos queda una superficie de carga muy baja. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este SEAT Tarraco. Y lo primero que os quiero comentar es que este coche es un coche que está claramente enfocado a un uso familiar. Bueno, para empezar, la puesta a punto es una puesta a punto cómoda. Os digo esto porque tratándose de un SEAT, muchos podríais pensar que tiene una suspensión dura o que el coche no es confortable. Pues no, este coche tiene una suspensión cómoda, aunque os tengo que decir que de todos los SUVs de este tamaño que he probado, es probablemente el que tiene una suspensión que más controla tanto los balanceos de la carrocería como sobre todo el cabeceo. Por ejemplo, un Toyota RAV4 es un coche que cabecea mucho más cuando frenamos fuerte y a mí que la suspensión sea capaz de controlar los cabeceos de un coche en un SUV es algo que me da mucha más confianza a la hora de conducirlo. No voy a hacer evidentemente la comparación como suelo hacer cuando conduzco un SUV, comparándolo con una berlina, en el que os digo que una berlina es mejor utilizándola por carretera que un SUV porque aquí entiendo que este coche tiene siete plazas y que inevitablemente, si necesitáis siete plazas, vais a tener que comprar un coche de este estilo. Por lo tanto, aquí no lo voy a comparar. Como os digo, es un coche familiar con unas plazas traseras muy amplias y en las que los niños van a ir muy cómodos, a no ser evidentemente que vayamos a hacer un viaje muy largo y empiecen a decir o a preguntarnos que cuánto falta, que ya sabéis todos los que sois padres, que eso, bueno, pues irrita un poco. Evidentemente en este tarraco tenemos un puesto de conducción alto o elevado, como suele ser habitual en este tipo de coches. Es un puesto de conducción más alto que, por ejemplo, en un monovolumen. Y también es evidentemente más alto, más elevado y además tenemos la sensación de ir conduciendo un coche más grande que si probáramos un Seat Ateca. Os tengo que decir que a igualdad de motor y caja de cambios, este coche pesa 234 kilos más que el Ateca y eso hace una pequeña diferencia a la hora de conducirlo, sobre todo cuando estamos tomando curvas que ahora vamos a comentar. Y es que en esta versión de tracción delantera, cuando estamos tomando una curva a la salida de ella, si pisamos a fondo el acelerador, el coche tiende a subirar, a abrir la trayectoria más de lo que podríamos notar en un Seat Ateca. Esto es, entre otras cosas, debido a ese sobrepreso de 234 kilos. No obstante, como os digo, la suspensión es capaz de controlar muy bien el balanceo del coche y el comportamiento dinámico en general de este tarraco, bueno, es muy eficiente para el coche del que estamos hablando. Este motor 2.0 TDI me está llamando la atención porque es bastante más ruidoso que el 1.5 TSI cuando lo hemos probado en los diferentes modelos del grupo Volkswagen. Se nota bastante más en el habitáculo el sonido del motor. No obstante, si yo tuviera que elegir entre el 1.5 TSI y el 2.0 TDI para este coche, me compraría este motor. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Es un motor que de prestaciones va a ir muy similar al 1.5 TSI. Tenemos en este motor la potencia máxima entre las 3.500 y las 4.000 revoluciones. Fijaos que vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, la caja de cambios también viene en modo Sport. Y aquí entre las 3.500 y las 4.000, 4.500, no podemos estirar mucho más este motor porque ya empieza a desfallecer y tenemos que cambiar de marcha. Bueno, es un motor bastante aprovechable. No es que corra mucho, pero es más que suficiente las prestaciones que tiene. En cuanto al consumo, como os decía, tenemos un consumo medio homologado en este 2.0 TDI de 5,6 litros. Ese consumo es un poco optimista, como siempre os digo en los consumos homologados de las marcas. Consumo real. Por autovía con control de crucero podemos estar en el entorno de los 6 litros, que sigue siendo un consumo muy bueno. Pero los últimos híbridos enchufables que han pasado por el canal tenían un consumo medio peor que este sea tarraco con el motor 2.0 TDI. Sí que es cierto que si hacemos mucha ciudad, evidentemente nos va a penalizar porque este es un coche grande y pesado y nos podemos ir a los 7 litros, 7 litros y medio. Pero un consumo bastante real de este coche puede estar en los 7 litros o incluso por debajo, lo cual me parece muy eficiente. Esta unidad, como estáis viendo, cuenta con la caja de cambios automática de doble embrague y 7 relaciones DSG del grupo Volkswagen. Bueno, me parece un opcional imprescindible. Como siempre os digo, a día de hoy las cajas de cambio automática son tan buenas en general de todas las marcas que no tiene sentido ya a día de hoy comprar una caja de cambios manual porque estas cajas de cambio automáticas aportan un plus y un confort que no puede aportar una caja de cambios manual. Esta DSG en concreto no es la más deportiva del mercado, es una caja de cambios que, bueno, cuando la ponemos incluso en modo manual, incluso la queremos utilizar con las levas de cambio detrás del volante, no siempre nos hace caso a todas las órdenes que le damos. Tarda a veces tiempo en reducir una marcha, en subir una marcha, no tiene un modo completamente manual. Pero bueno, quitando esas pequeñas excepciones, es una caja de cambios automática muy confortable, muy cómoda para una conducción diaria, es una caja de cambios muy buena, apenas nos damos el paso entre marcha y marcha. Y en fin, como os digo, imprescindible. Aunque eso sí me sorprende que la diferencia entre el manual y el automático de este tarraco son 4.000 euros, una diferencia muy grande. Bueno, también quiero comentaros que con este motor 2.0 TDI tenemos la opción de elegir la tracción integral Ford Drive. Cosa que no tenemos ni en opción con el 1.5 TS. Y por eso, si queréis la tracción integral, también vais a tener que optar por este 2.0 TDI. Si tuviéramos la tracción integral, tendríamos dos modos más de conducción, aparte de los que ya os he comentado. El modo eco, el modo normal, el modo sport y el modo individual. A estos cuatro modos de conducción se añadirían el modo snow y el modo off-road. Pero como os digo, como tenemos la versión de tracción delantera, no tenemos esos modos de conducción. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.